El Puganú El Puganú El Puganú El Puganú El Puganú El Puganú Baila, baila, baila mi bugalú Toda la gente en ti de bugalú Sabrá, 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 mi bugalú Toda la gente en ti de bugalú En tu mano yo traigo yo Soy el raíz del bugalú 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 Soy bugalú Baila mi bugalú Con mi bugalú Toda la gente en ti de bugalú Mi boca, mi boca, mi boca Mi boca, mi boca Mi boca, mi boca Este vocal lo traje para ti Soy el rey del búgalo Que rico que lo bailas tú Soy el rey del búgalo Como mueve, como mueve, como mueve la candida Soy el rey del búgalo Para que lo goces con mucho sabor Soy el rey del búgalo Para gozar, para gozar Soy el rey del búgalo Puro búgalo, te traigo yo el sabor Soy el rey del búgalo Mírame como bailo este búgalo Soy el rey del búgalo Yo soy el rey del búgalo Mi búgalo Puro 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 búgalo Gracias.